Jehová En las luchas y en las pruebas Él me sostiene valiente Yo todo lo puedo en Cristo Él es quien me fortalece Así lo dice San Pablo Filipenses 4.13 Yo todo lo puedo en Cristo Él es quien me fortalece Jehová es nuestra luz y nuestra fortaleza Y todo lo podemos en Cristo ¡Sí, Señor! Jehová tú eres mi luz y también mi salvación Jehová es la fortaleza de mi pobre corazón Si mis padres me dejaron Jehová me recogerá Y después sobre su mano por siempre me guardará En las luchas y en las pruebas Él me sostiene valiente Yo todo lo puedo en Cristo Él es quien me fortalece Así lo dice San Pablo Filipenses 4.13 Yo todo lo puedo en Cristo Él es quien me fortalece No lo puedo en Cristo No lo puedo en Cristo No lo puedo en Cristo Eso es quien me fortalece Gracias.